En la pista, lote número 45, son 11 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 3.420 kilos, el promedio para cada una es de 311 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 7 de la mañana, lote número 45.